un hombre quería saber qué pasaría si le decía a su esposa que se iba de la casa sin decirle a dónde así que escribió una carta diciéndole que estaba cansado de ella y que no quería estar más a su lado al terminar dejó la carta en la mesa de noche y se escondió debajo de la cama cuando su amada llegó a la casa leyó la carta y escribió algo en ella luego empezó a cantar y a cambiarse de ropa tomó su teléfono y marcó un número y dijo hola príncipe me estoy cambiando para encontrarme contigo con el otro tonto ya se acabó todo fui una ingenua al casarme con él es egocéntrico creído y no levanta el polvo ni siquiera por donde pasa ojalá te hubiera conocido antes nos vemos amorcito prepárate que voy con demasiadas ganas la mujer terminó de arreglarse se echó perfume y salió de su casa el marido salió destrozado y llorando de abajo de la cama hasta que miró la nota que la mujer había escrito y que decía se te veía los pies bobo la próxima vez escóndete bien voy a comprar pan regreso enseguida no 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 no